¿Qué es el Máster en Gestión de Negocios? El Máster en Gestión de Negocios aporta una visión estratégica de la organización y entrega herramientas concretas para planificar, dirigir y controlar la gestión, ya sea de la organización como de una unidad de estas. La mayor parte de nuestros alumnos son personas que necesitan las herramientas para poder dirigir. Fuera de eso pueden venir de cualquier ámbito profesional. Incluye aspectos financieros, comerciales, de procesos y de gestión de talento. Los alumnos que tienen negocio por cuenta propia van a poder lograr un mejor rendimiento de su negocio y los alumnos que trabajan en una organización van a poder aspirar a tener mayores responsabilidades dentro de la organización debido a las herramientas que adquirieron en este programa. Somos el único programa que está orientado a la ejecución de la estrategia. No solamente a la planificación, no solamente al control, sino cómo llevar a la práctica la estrategia. Por otra parte, tanto nuestros alumnos como nuestros profesores son gente que tiene experiencia real. Las discusiones que se dan en clase se refieren a hechos reales y no a temas teóricos. Gracias. Gracias. Gracias.